Nosotros también estamos acá en la cola. Los muchachos estaban cantando recién, no sé por qué se callan. Muchachos, venimos a ver a Damas Gratis hoy. ¿Y qué temas vamos a cantar todos? Todos, todos. Me enseñan una canción que yo por ahí algunas no me la sé. ¿Cuál? Los del pabellón, todos el control. Somos los dueños del pabellón. Estamos cansados de tanta represión y vamos a tocar esta prisión. ¡Qué grande! Muchas gracias, chicos. Y estamos sobre el escenario, uno de los escenarios más famosos del mundo, diríamos. Y bueno, la gente ya empezó a ingresar. Dentro de un ratito nada más se viene Pablo Lescano con todo su grupo. Y esto va a explotar. ¡Mano loca! Bueno, está por empezar el show. Acá está muy tranquilo Pablito Lescano, sentado, relajándose, haciendo un poco de yoga quizás. No, sí. No vale tocar, ¿eh? Son terribles estos pibes. Ve, me enseñan. La juventud me enseñan. No, no. Es nada que ver. Bueno, estamos con Fidel Nadal, también invitado en esta noche. ¿Cómo te recibió la gente de edad más gratis? Me recibió muy bien. Me recibió muy bien, sí. ¿A vos qué te parece? A mí me pareció que sí, pero bueno, es bueno que lo digas vos. Sí. ¿Cómo te sentiste arriba del escenario? Me sentí muy bien y la gente nos recibió muy bien. Y bueno, también estoy muy contento de que Pablo nos haya dejado abrir el concierto para él. Que pienso que hoy es una noche importante para él, ¿no? ¿Seguimos tan tranquilos como hoy? No me digas. ¿Cómo que no? Mirá, sigo igual. Mirá. No es tranquilo. ¿Cómo vamos los pibes? Y ahora arrancamos. Bueno. Con todo, ¿eh? A vos, dice ahí. Pablo. Ahí está. Ahora, suerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Y como lo habíamos anticipado, el luna reventó. Y esto es nada más que el comienzo. Acaba de terminar el espectáculo en vivo con más de 5.000 personas. Sí, bien, por suerte, todos, pues ya. Tranquilo, no hubo disturbio, nada por el estilo. Damas Gratis es un público que tiene un público que es muy alegre, muy divertido. Y más que eso, Damas Gratis no trata de agregar a la gente, sino trata de darle una alegría a la gente y hacer que la gente se divierta. Muchísimas gracias y felicitaciones. ¿Pasa el año de mi cumpleaños? Vamos a ir, invitó a todo el mundo, eso es, invitó a todo el mundo. Ah, ahí está, ahora me está indicando detrás. Ah, móvil en vivo. Móvil en vivo. El 8 de diciembre a las 2 de la tarde. ¿Cá es sábado? Listo. El 8 de diciembre en Rivadavia French, San Fernando, toda la gente que quiera venir. Ahí es mi casa. Damas Gratis en vivo. ¿Se puede decir cuántos años? 23. Mentiroso, bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué no me creen? Bueno, está bien, 24, ¿está bien? 24. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a vos y bueno, te voy a dar el beso en cámara para que veas. Me pone la cara, pero no importa, ya va a perder.